No, John Guzmán, a ver, cuéntanos cómo está el comercio. ¿Por qué hablamos del comercio justamente, John? Porque la gente se está reuniendo, la gente se está concentrando y un estudio ha reflejado que no importa que uno esté con el barbijo, si no tiene el distanciamiento social, se puede contagiar del coronavirus, ¿no, John? Correcto, Vania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, amigos, en todo el país. Lo que tenemos que hacer es, si bien tratamos de poder adquirir, venir a este tipo de comercios, estar con las caseritas, llevar algo de regalo a casa, no sé. Tenemos que cumplir el tema de bioseguridad, el tema de distanciamiento. Tú lo decías, en un solo día la cifra se ha duplicado en los casos, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Lo mismo está sucediendo en otras regiones y lo que tenemos que evitar es que la propagación de mayor cantidad de personas con el contagio del COVID-19. Este es un lugar que todos los días, en la última semana, está siendo muy concurrido. Te estoy hablando de la Plaza Guino, que por el tema de la colocación o instalación de las casetas, de las caseritas, no parece el mismo lugar, porque habitualmente esto es con tráfico vehicular, pero las caseritas se levantan muy temprano para poder vender sus productos, sus artículos, pero la recomendación está en que las caseritas, los que vengamos a comprar, podamos tener en lo posible el distanciamiento, o en todo caso también ponerse el barbijo, que no es tan poco garantía, que empezando acá por el señor, señor Subarbijo, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué no se...? Bueno, caserita, buen día. Buenos días. Hay que cuidarse, ¿verdad? Más allá de que podamos estar en el tema de la venta y mucho más, el tema es el riesgo al contagio, ha subido más de 200 casos, es un solo día. Exactamente, buenos días a toda la audiencia de Bolivisión, aparte de eso, invitar a que vengan a los señores aquí a la Eguino, hay de todo, juguetes, accesorios para el hogar, hay panetones, galletas, que vengan a comprar porque el precio está más de bajado que en los justos. Pero hay que venir cuidándose, ¿no? Y aparte de eso, cuidarse siempre que vengan con su resguardo del barbijo, si es posible doble, y con su gel en mano, como todos, también tenemos, así estamos acomodando, dentro de una hora ya va a estar llenito. Bueno, así hay que ser realistas, lamentablemente el tema de la cantidad de gente, no se cumple el tema de distanciamiento. No se cumple, no se cumple. Pero lo que más nos afecta también a nosotros es que venimos solamente dos veces al año, dos días al año, y es personas que no tenemos trabajo, y de acá llevamos por lo menos un panetón, una galleta para hacernos un chocolate. Y la mayor parte de la familia de acá somos de escasos recursos, que te queremos para nuestros nietitos y nuestros hijos. Muy bien, la pandemia ha golpeado a todos, ¿no? Y si bien tienen dos días al año, también tenemos que tener la responsabilidad para poder estar también al año, porque si no las cosas cambiarían, ¿no? Gracias, Cacerita. Ahí está, está despertando la paz con el comercio, ya muy temprano Bania, pero una vez más la recomendación, el hecho de que usen barbijos, que no estén mal colocados. Amiga, su barbijo, ¿dónde está allá al frente su barbijo, amigo? ¿Por qué no se coloca bien, por favor? Ha habido más de 200 contagios en el último día. Hay que cuidarse, ¿no, Cacerita, empezando de los niños también? Sí, sí, es que recién estamos llegando y a veces no hay que... Pero siempre, todo el tiempo, ¿no? Hay que estar. Es verdad. Al niño también hay que conseguir un barbijo, porque si bien tal vez no se contagia, podría ser portadora también. Ahí está, este es el panorama Bania de lo que se vive en pleno centro de la ciudad de La Paz. El comercio despierta con la paseñidad, la gente que también llega hasta la ciudad de La Paz para poder adquirir algún tipo de artículos por el tema de los precios y mucho más, de todos modos, una vez más. Cierro con esto. La recomendación, tengamos la responsabilidad necesaria para evitar mayores contagios, porque de esos contagios uno podría ser usted, uno podría ser la gente que está, una persona podría ser la gente que está caminando por todos estos sectores Bania. John, te pido que te acerques a algunas comerciantes y les digas, ¿sabía usted que hemos superado los mil casos, por favor? Quiero ver la reacción de ellas, porque tal vez no saben o desconocen de esta información. Sería bueno que nosotros nos acerquemos a todos los ciudadanos que podamos y decirles esto, tal vez de alguna forma asumen conciencia. Dice, buen día, ¿cómo está? ¿Usted sabía que en La Paz hemos superado ya los mil casos? No, no lo sabía, pero sí estamos informados de eso, estamos cuidándonos también, tenemos alcohol para las manos también, queremos vender también, recuperar todo este tiempo, nosotros también hemos sufrido, no hemos hecho ventas, de dónde también vamos a comer nosotros. La Paz suena cruel, pero si usted quiere estar al año, tiene que cuidarse. Sí, pues nos estamos cuidando también. Muy bien, vamos a ir con otro de los amigos. Amigo, usted tiene mal colocado el barrijo, ¿sabía que hemos superado los mil casos? Pues, ¿cómo está querido amigo? Un saludo, cordial amigo Dichas Pereira, saludos a mi gran amigo de la cancha. ¿Cómo está el barrijito? ¿Ya? A ver, hay que ajustar las liguitas, está muy grande, pero hay que ajustar, hay que tapar desde la nariz, la boca, ¿no? Claro que sí, querido amigo, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué le parece? Mil casos superados. Usted, lastimosamente es así, un poquito de descuido, pero bueno, hay que, hay que nomás mantener a guardia y usar el barrijo y tener adelante las medidas de bioseguridad. Distancia no vamos a tener, ¿no? Porque es complicado. Sí, pero de alguna manera siempre estamos con los compañeros, las compañeras, con alcoholcito y en gel siempre. Hay que cuidarse. Sí, así es, querido amigo. Muy bien, ahí está. La gente que va enterándose recién van y ya de que hemos superado los mil casos, algunos de los amigos tenemos. Amigos, ¿los barbijos? ¿Qué pasó? Usen los barbijos. Bueno, los estibadores que van correteando con la mercadería, pero también no quiere decir eso de que dejen de ser responsables, ¿no? De colocarse el barrijo, tener las medidas de bioseguridad, porque ya la responsabilidad de salvar la vida está en uno mismo, Bania. Exacto, es muy importante que la gente se cuide. ¿Barbijo? Sí, a ver. Vamos a ver, hay personas que no usan ni siquiera el barrijo. Me trata de saludar, pero se va por el otro lado. Amigos, ¿qué pasó con el barrijo? Es la actitud que presentamos cada persona y es lamentable. Amigos, los barbijos, ¿dónde están? Las caseritas también hay que exigir, ¿no? Cuando estén pasando, cuando están vendiendo, el caserito póngase el barrijo. Hay que recomendarles, ¿o no, caserita? Así es, caballero, buenos días, señor. Buen día de Dios. Buen día de Dios, sí, se les puede obligar porque es peligrosa ahora la enfermedad, señor. Entonces tenemos que tener barbijos. Si no se pone el barrijo, ¿no le vendo? No le vendo, sí, sí, no le vendo si no se tiene barbijo. Así debería ser. Hay que empezar por eso, ¿no? Debería de ser así, Bania, ¿no? Las caseritas también exigir y también todos los que están acá en la venta poder cumplir con las medidas de bioseguridad. Acá está otro caserito. ¿Caserito? ¿Y dónde está el barbijo bien colocadito? Este es correcto. ¿También te ha pasado los mil casos para hoy? Sí. Bueno, la sonrisa lo dice todo, pero a veces después nos ponemos en mala situación cuando nos toca la familia, ¿no? Sí, y si usted recién está prendiendo su televisor y dirá, pero ¿por qué molestan tanto con el tema de los barbijos? La gente tiene que trabajar, necesita ganar dinero. Señores, hemos pasado los mil casos de coronavirus, los mil contagios a nivel nacional en menos de 24 horas. Esta situación tiene que alarmarnos, tiene que preocuparnos, tiene que hacernos reaccionar y tiene que hacer que usted asoma conciencia, que cuide a los suyos. El comercio definitivamente se ha apoderado de las calles, no solo en la ciudad de La Paz, sino a nivel nacional. Pero si usted va a asistir, si usted tiene la necesidad de realizar sus compras, cuídese por todo. ¿Trabajas de seguridad para acá? Exacto. Muy bien. ¿Tú te encargas del control? Exacto, estuvimos haciendo control tú durante toda la noche. ¿Por qué no controlas primero tu barbijo y el barbijo de él? Ah, jejeje. No, estamos ahorita, justo estamos con el barbijo. ¿Por qué el barbijo hay que salir de casa con el barbijo? ¿Dónde está el barbijo? ¿Dónde está el barbijo? De aquí está. ¿Y por qué? ¿No es adorno? No, un rato. ¿Estás poniendo en peligro tu vida y la vida de los demás? Sí. ¿Por qué no te la pones ahora? Estamos, hemos decidido un rato y... No, pero después hay que colocarte. Sí, un rato. ¿Y por qué no te la pones? Te invito a colocarlo. A mí me gusta también, ¿no? Estos no son barbijos, los que yo estoy usando. Esos son simplemente cubrebocas y que no va a poder cuidarte en el momento de tal vez un posible contagio. ¿Lo sabías? Sí. Porque compras un hito, ¿no? Sí. Que no está muy caro. Tú también, que eres seguridad, tendrías que estar controlando por este sector y se ponga el barbijo. No, no tengo control durante toda la noche. Me voy a dar una vueltita y a ver si te encuentro con el barbijo. Dale. Ahí está. Ahí está. Está bien, está bien recorrer a la gente, ¿no? La responsabilidad de la gente, ¿no? Cierto, cierto, John. Mientras tú continúas realizando este recorrido, mire usted el comercio, ya están instalando sus puestos. Hoy es 24 de diciembre. Si usted va a acudir a realizar sus compras, por favor, tenga mucho cuidado. Protéjase, es por su seguridad. Hay muchas personas que no están utilizando el barbijo. Hay muchas... No trabajamos, pero sin exponer. Se ríen. Escuche. Se está exponiendo a usted y a sus caseritos también. ¿No? No les importa. Hay que colocarse. Caserita, el barbijo, hay que colocarse, ¿no? Sí, no. Eso es. Eso es. Eso, muy bien, señor. Gracias. Si quiere trabajar para más adelante, hay que cuidarse. Sí. No se enojen, señores. No se enojen. Vamos a seguir nosotros revisando. Los barbijos, caserita, bien colocaditos. Sí, no se enojen. Tienen una especie de clip arriba, hay que colocarse muy bien para evitar también que ingresen partículas o el virus. Vamos a ir en todo caso recomendando baña. Hay mucha gente que se coloca en definitiva muy mal el barbijo. Está caserita el barbijo y el barbijo. Hay dos caseritas acá que tienen ni siquiera cinco centímetros de distancia. Pueden ser familia, pero... Caserita, ¿qué pasa con el barbijo? Ah, ¿qué tenemos? No, se está exponiendo a usted y a los caseros también. No se olvide que usted está manipulando las chamarras y podría haber posible contagio. Ah, sí. ¿No? ¿El alcoholcito en gel tiene por ahí? Ah, aquí tenemos. Todo, completo. Ahí está, pero hay que desinfectarse. ¿Y usted el barbijo, caserita? ¿Le gustaría pagar? Si acaso las autoridades dicen 200 o 300 bolivianos por no tener barbijo, si se aplicaría, ¿le gustaría pagar? Eh, no sé, hay que cumplir, ¿no? Pero, sí, ahí te tenía justo. Pero más allá de la multa, si usted se contagiaría, perdónenme que suene crudo, pero que si pasaría algo con usted, creo que ni pagando multa recuperaría la vida. Claro, sin la multa no compensa, ¿no? Hay que comprarse barbijo, entonces, casero. Me voy a dar una vueltita y le quiero ver con barbijo, ¿le parece? Está bien. Muy bien, John Guzmán, te vamos a dejar realizar este trabajo, es importante, bueno, este trabajo lo tenemos que hacer los periodistas, de todas formas es importante poder concientizar a la gente, que se cuiden, que se protejan. Lo que decía John O'Quedu suene crudo, es cierto, usted quiere continuar vendiendo, quiere continuar en este mundo, en esta vida, fíjese, no hay otra alternativa, por favor. Reiteramos, los casos de COVID-19 han superado los mil en territorio nacional, hay preocupación y no debemos bajar la guardia.